Seguimos en Moneda de Cambio y bueno, hoy es el día, así como el día de la salud, del tema médico de los laboratorios. O sea, bueno, ¿para qué se cuiden, viejo? Hay que cuidarse, hay que cuidarse y prestar atención. Bueno, ahora el trabajo en serio. Estamos en línea con Darío Panatieri, gerente de Asuntos Corporativos de Lanco. ¿Qué tal, Darío? Mario Rodríguez Muñoz habla. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, contame un poquito, ¿El Lanco es una empresa que era de Novartis o es una empresa de Elilili? No, no, no. El Lanco es la división de sanidad animal del laboratorio Elilili. Es una de las unidades de negocio que tiene el laboratorio Elilili. Ajá, pero Elilili a nivel global hizo una adquisición de una unidad de negocio de Novartis que tiene que ver con esto. Correcto. Hace unos 15 días atrás se acordó, digamos, la compra de la división de sanidad animal de Novartis. ¿Y por cuánto fue la transacción, más o menos? Por 5.400 millones de dólares. Y esto, ¿para el Lanco qué significa? ¿En cuánto amplía sus negocios? Bueno, para el Lanco lo que significa es traer a la compañía un portafolio complementario al que tenía y ampliar la oferta de productos que tenía hasta ahora. También cabe hacer una aclaración, Mario, que si bien el acuerdo fue de hace unos 15 días atrás, se termina de completar, digamos, en el primer trimestre del año 2015, con todas las cuestiones administrativas que hay de acá hasta ahí a investigar. Así que todavía, digamos, queda un camino por recorrer. Ah, o sea que todavía están con el due diligence o viendo otro tipo, o viendo cómo se hace el traspaso, cuáles son los pasos hasta 2015. Exacto, cuestiones de leyes antimonopolio y todo lo demás que van, digamos, cumpliendo los pasos administrativos hasta llegar al primer trimestre del 2015. ¿Y cuál es la importancia para el Lanco, más allá de la compra, a nivel de negocios? ¿Qué porcentaje de la facturación pertenece al Lanco del grupo de Lilili? Bueno, te diría que pasa a ser una de las unidades de negocios de las más importantes dentro de Lilili, con la adquisición de Novartis. Pero te repito, esto recién se va a materializar, digamos, propiamente dicho, en el primer trimestre del año 2015. Claro, pero estoy hablando de ahora, fuera de esta adquisición. Ah, sin tener en cuenta esta adquisición. Sí, exacto. Correcto. Hoy representa el Lanco para Lilili aproximadamente un 10% de la facturación total del laboratorio. Y en Argentina el Lanco tiene una actividad mayor que en otros países, por el tema de que sanidad animal en un país agropecuario debe tener un peso mayor que en los países donde el tema agropecuario no es un negocio tan importante. Sí, en realidad es una de las afiliadas más chicas dentro de lo que es el Lilili, porque si tenemos en cuenta que es una compañía americana y el sector, digamos, agropecuario americano también tiene un peso muy importante, ¿no? Y a su vez también está presente en Brasil y en algunos otros lugares. Hoy, digamos, la afiliada Conosur, que es la que nosotros, a la cual pertenecemos, que se compone de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, es una de las afiliadas más chicas dentro de lo que sería la presencia global del laboratorio. ¿Qué productos trabaja el Lanco? Bueno, el Lanco tiene tres unidades de negocio, una para productos, para la producción de aves y cerdos, lo que sería lo que nosotros denominamos monogástricos, el área monogástricos. Después tenemos otra línea de productos para lo que es producción de carne y leche, lo que sería la unidad de negocios rumiantes. Y desde septiembre del año pasado se incorporó como unidad de negocios, lo que tiene que ver con animales de compañía, que es una unidad muy importante dentro también de la afiliada. Con un pulguicida, la verdad, revolucionario, que es muy, muy bueno. Y después la compañía a nivel global también tiene unidades de negocio para lo que son seguridad de alimentos y kit diagnósticos para hacer, digamos, análisis de alimentos. Esto significa que Brasil y Estados Unidos son dos mercados que crecieron y que Argentina se achicó porque, digamos, siempre el tema agropecuario fue muy fuerte en Argentina y ahora parece que haberse restringido mucho más en comparación a estos dos países. No, te diría que tiene que ver... El Anco tiene una fuerte presencia siempre en lo que son producciones intensivas y va acompañando, digamos, lo que sería la intensividad de los negocios. Lo que tiene que ver es con un tema de escala, que Argentina sea un poco más chico. Digamos, las escalas que tienen las afiliadas tanto de Estados Unidos, México y Brasil son de una envergadura tal que por ahí hace que la nuestra quede un poquito más chica, pero porque también hay un tema de escala en estos países de Cono Sur, ¿no? Y el crecimiento de mascotas se debe a que la gente... Bueno, es una tendencia generalizada, ¿no? Ahora que el mercado de mascotas está creciendo. ¿En el caso del Anco está creciendo paralelamente a lo que sucede entre los consumidores? Sí, sí, por supuesto. Va creciendo y te diría que muchas veces tiene tasas de crecimiento más altas que lo que son otras producciones, digamos, más estabilizadas. Y fundamentalmente también el crecimiento se dio con la salida de esta innovación que es este producto pulguicida, no sé si te puedo decir la marca... Sí, sí, sí. Con Fortis, que ha sido revolucionario en cuanto a su modo de acción, ¿no? Porque es una tableta masticable de alta palatabilidad para el perro, digamos, que se la das con el alimento y hace que durante 30 días te asegures que el perro no tiene pulgas. Y lo otro que también es muy bueno en cuanto al pulgicida es que hace un control ambiental, porque el 5% de las pulgas está en el perro y el otro 95% está en el ambiente. Y entonces con este producto lo que haces es que el perro sea como una aspiradora de pulgas que te va bajando la carga de pulgas que hay en el ambiente. ¿Pero esto no significa que el perro tenga más pulgas? No, 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 en absoluto, porque las pulgas van muriendo a medida que se van subiendo al perro. Ah, mira vos. ¿Cómo es un proceso que el perro transpira o segrega algo? No, no, la pulga lo pica y cuando pica y succiona sangre, succiona el principio activo y con esto la pulga muere. Ah, mira vos. Muy bien, Darío, te agradezco la charla con Moneda de Cambio. No, por favor, Mario, un gusto. Estamos a tus órdenes. Gracias. Fue Darío Panatieri, gerente de Asuntos Corporativos de Elanco. Ya vinimos.